Hola Iván, buen día. Buen día. Hola Javi, buen día. Buen día Aldana, gusto en conocerte. Bueno Javi, vos ya me conocés. Igualmente para mí. Hemos compartido mucho. Hemos compartido años que venimos compartiendo sin querer, son 14, 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Más o menos, sí. Más o menos. Más o menos. Bueno Iván, para la gente, bueno, muchos te conocen obviamente en La Planta y la gente que nos está escuchando que no es afiliada. Queremos comentarle que Iván, secretario de Relaciones Institucionales del Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Bueno, comentamos un poco en qué estás trabajando. Bueno, sabemos que la pandemia, esta maldita pandemia por ahí hoy, lo que es relaciones institucionales, es juntarse mucho con la gente. Bueno, relaciones. Está medio complicado ese tema, pero bueno, comentanos un poquito. Sí, sí, estamos complicados. Bueno, mirá, no, la parte mía que me compete. Julio de Izamón me dio esta secretaría, me pasó. Trabajamos en equipo, eso es cierto. Trabajo con la parte social, Gabriel Torruela. Hacemos un equipo de seguridad y higiene, que es Sebastián Jiménez, que les mando un saludo grande a ellos. Bueno, trabajamos en conjunto. Este, nos damos una mano, nos ayudamos mutuamente. En la parte mía, en mis competencias institucionales, relacionados a eventos, a colegios que por ahí son, el sindicato es padrino. Yo voy, estoy muy allegado a ellos, a ese colegio, somos padrinos. eventos que haga o institucionales o institutos que por ahí te piden reuniones o ayuda, por ahí Julio me recomendó, bueno, de estar en esos eventos o reuniones. Sí, de alto una mano a los que más necesitan. Eso es básico. Sí, sí, también estuve viendo, bueno, recuerdo, también participamos, nos pediste una mano con el tema de la organización de lo que es Veteranos de Malvinas, todos eventos históricos, bueno, de la ciudad, también participa la institución y bueno, va Iván en representación de lo que es el sindicato de químicos y petroquímicos. Sí, bueno, ese fue, creo que fue uno de los últimos, después de la pandemia, desgraciadamente, esta pandemia que, bueno, ha cortado mucho, el trabajo. ¿Hace cuánto que estás trabajando en el sindicato vos? En el sindicato, este mi, fijo, fijo, es mi segundo mandato, diríamos, serían ocho años, este, pero bueno, yo inicié con Julio, cuando arrancó Julio, su lista, y bueno, me convocó, de ahí arranqué, arranqué con Julio, y con Gustavo, Villalba, Cachín, creo que somos, capaz me olvido de algún muchacho más, somos los más viejos, veteranos, por lo menos yo, en ese sentido, todavía estamos laburando firme, y con muchas ganas, por supuesto, ¿no? Sí, sí, en realidad, Iván ha pasado por varias secretarías, por eso, como él dice, desde un principio, está en la parte gremial, bueno, hoy por hoy, está dándole una mano al secretario gremial, Gustavo Medina, está en varios convenios, participando, estás en esa actividad, ¿no? Por ahí, perdón, sí, estoy laburando la parte también, dándole una mano a Gustavo, trabajando en empresas contratistas, en Unipar, principalmente, Crisler, Austral, le doy una mano a Gonzalo, lo que necesite, con ADC, UTE, si me lo requieren, igual que la comisión interna de Unipar, ¿no? También en el parque industrial, tengo a la empresa Oliari, que trabajo en conjunto con Guillermo Vallejo, le mando un saludo, o sea que, de paso, que estaba pasando un mal momento, una semana muy gris para él, así que, bueno, le mando un gran abrazo y un saludo, para Guillermo. Bueno, estás recién, cuando nos decías, varias empresas, bueno, pequeñas, para la gente, no, digamos, la gente que trabaja ahí, son varias, varios afiliados, por ahí lo que es, no sé, manejar una empresa madre, como Unipar, o DAU, pero bueno, igual requiere un trabajo increíble, y mancomunado, como decís vos, con los delegados, o delegados generales, y esas empresitas, son capaz que 20, 30 empleados, en realidad, capaz que estás hablando de 100, 200 personas, en el trabajo que realizás con convenios, y que no es menor también. No, es un trabajo arduo. Sí, 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 bueno, es trabajo, para eso estamos, para eso nos manda, no nos manda, sino la línea que tenemos de Julio Guizamón, Gustavo Medina, y Villalba, que son los pilares, Muriel, son pilares grandes que tenemos, creo, por lo menos para mí, bueno, nos apoyamos, nos acompañamos, laburamos, en todo, por eso te digo que, es mucho laburo, laburamos 24 horas, los 365 días, estamos laburando, y siempre, lo que requiere la gente, ¿no? El afiliado, principalmente. Tal cual, tal cual, realmente yo te conozco, bueno, bastante, porque bueno, hemos recorrido plantas, hemos hecho trabajo increíble, la gente, bueno, acá me dicen, aguante Iván, excelente delegado, dice, lo tuve en el, entonces, 2002, acá me dicen, bueno, aguante Iván Guini, lo tuve delegado de 2002, 2002 hasta el 2010, puede ser, bueno, también fuiste delegado de la empresa, fue pro gremial, pasó por varias, varios estámenes. Que nos comente un poco. Sí, sí, te ve, bueno, son mis inicios, como todos, entré como eventual, de una empresa contratista, de Nexo Logística, en el 2000, 2004, 2003, 2004 era, normal, no me equivoco, contratado de contratado, de una empresa contratista, así que vos, imaginante, en esa época dura, porque fue dura, durísima, durísima para todos, ejemplo, en el refrigerio, yo siempre me acuerdo, tengo marcado, nunca me olvido, no hay que olvidarse tampoco, donde uno viene, para juntarse, moneditas juntamos, me acuerdo, para el refrigerio, para comprar ahí, viven al kiosco de la empresa, de la empresa madre, que era Indupa, juntábamos moneditas, para comprar, para tomar mate, en el refrigerio, son épocas durísimas, fueron, siempre para la empresa, todas las cosas, eran de empresa, y, éramos medio sometidos, en esa época, ¿no? Sí, hoy vivimos, otra realidad, al transcurso de los años, bueno, y, otra realidad, hoy, hoy, otra, otra cosa, creo que a mí, lo que me marcó mucho, un antes y un después, fue, por ahí, que veníamos, a los golpes, con la empresa, contratista, ya después, ya afiliado, también, y bueno, como te digo, me llevaron al ministerio, la empresa madre, que era Indupa, esto lo cuento, porque por ahí, fue, el comienzo, por ahí, mi trayectoria, ¿no? como delegado. Sí, siempre está bueno, siempre está bueno recordarlo. Sí, sí, con Roberto Belli, mi compañero, que tenía en esa época, representaba a 42 personas, incluso, porque éramos 42 operadores, trabajábamos en bolsado, de PVC y Beltram, en cloro, este, bueno, la empresa madre, me, 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 me llevó al ministerio, porque teníamos problemas, de, de trabajo, de cotidiano, normal, con la contratista, bueno, la empresa madre, es la que manda, en esa época, nos llevó al ministerio, este, y la verdad, fue feo, la situación, para todos, eh, porque todos teníamos familia atrás, y, bueno, lo que a mí, lo que me pasó, personalmente, este, ir al ministerio, que la empresa madre, apurándolo al ministerio, inclusive, eh, que estábamos afuera, que nos echaron, fue una situación, por ahí, amarga de uno, porque después había que bajarle a la gente, ¿no? Que la gente estaba, en planta, en reuniones, informativa, con, con mi, con mi, compañero, y yo con el ministerio, eh, con, por suerte, con, Gustavo Medina y Muriel, este, que me dieron una mano, grandísima, porque fue una lucha, que no es, que fue, eh, por una semana, veníamos, meses, peleando con la empresa, primero propia, y después con la empresa madre, entonces, a llegar ese momento, bueno, eh, te digo, la verdad, se me había caído el mundo, porque me estaba llevando 40 personas, y su familia, estábamos afuera, echado, fue durísimo, y, pero bueno, eh, la gente entendió, que era el momento, y, y estar unidos, y, y juntos, eh, que eso fue lo, lo más positivo, que hasta el día de hoy lo tenemos, porque la lucha se sigue, no, nunca hay que bajar los brazos, este, y bueno, cambiamos eso, cambiamos, y creo que fue para mejor, eh, porque, imagínate que fue, quedamos efectivo, de planta permanente, le ganamos la policía de la empresa, al sistema, que tenía, gracias a Julio, gracias a Gustavo, Muriel, Cachín, estaban al frente, acompañándome, de una forma, principalmente Gustavo y Muriel, estuvieron conmigo en el ministerio, durísimo fue ese tema, pero bueno, hoy la podemos contar, y seguir laburando, porque seguimos laburando, este, qué sé yo, de menor a mayor, de a poquito, si sigue laburando, si sigue ganando cosas, pero porque, eh, hay un secretario general, secretario gremial, que son muy importantes, son unos pilares importantísimos que tenemos, este, así que, nada, eh, pero bueno, fueron épocas malísimas, malísimas, y como decís vos, Iván, cada uno aportando su granito de arena, eh, desde su lugar, con humildad, todos trabajando, metiéndole para adelante, siempre como decís vos, recortando sus malos momentos, que hoy, por hoy se transforman en buenos momentos, porque, hoy, a través de esa lucha, que con el diario de... Hoy queda como anécdota, ahora es una anécdota, viste, y no hay que olvidarse, porque no hay que olvidarse, que somos, una clase de trabajadoras, somos trabajadores, siempre dice Julio, nos dice, los pilares nuestros, nos dicen eso, tal cual, no hay que olvidarse de eso, son raíces que tenemos, que por ahí mucha gente nueva está entrando, está bien, porque se está cambiando, estamos volviendo más viejos, y es normal, hay que cambiar, ¿no? la empresa los cambia, por una situación de edad también, inclusive, este, pero bueno, eso, los chicos nuevos, piensan que por ahí, viste, que entran y, estamos cobrando buenos sueldos, pero gracias a qué, gracias a un sindicato, hoy lo tenemos, gracias a ti, Julio cambió todo esto, porque antes, todos sabemos, los que éramos los más viejos, que no era así, era muy injusto lo que pasaba, tal cual, tal cual Iván, bueno, realmente una historia, bueno, lo comentamos ahora, por ejemplo, algo en la actualidad, recién nos acaba de enviar un mensaje, bueno, saludos, audios, un compañero, que en su momento, hubo una lucha increíble, donde nadie, digamos, se sintió, fuera de la lucha, todos apoyamos, bueno, y hoy está trabajando, en una empresa también del Polo, sí, y vamos a ver, si podemos charlar, en la inmediatez, en la semana, coordinar una nota, y hablar con Alejandro Arias, se me erizó la piel, con el mensaje que mandó, bueno, Iván, pasaron 31 minutos, de las 11 de la mañana, vamos a una pequeña tanda, y si vos estás dispuesto, volvemos con un ping pong, de preguntas, y respuestas, no es nada raro, vamos a ver, vamos a ver, cómo salimos, cómo salimos de esa, bueno, tanda, música, vendemos, y volvemos con más, en Columnados. 35 minutos, pasaron exactamente, de las 11 de la mañana, bueno, lo tenemos ahí, Iván, seguís Iván ahí, hola Iván, hola, sí, sí, todavía no me fui, todavía no te fuiste, antes, antes, si te vas relajando, te vas preparando para el ping pong, vamos a regalar, esta hermosa, quiero mencionar algo, recién, hubo un detrás ahí, no, no, momento, curando el empacho con un cable, momento, la verdad, yo miré y vi que estaban curando el empacho, con un cable, Juancito, Juancito curando el empacho, no lo tenía en esa faceta, medio macumba, mira, ah, porque el reiki es todo, o no, sí, sí, se parece a un Buda, está haciendo, no, pero él está haciendo un par de videos, también de lo que es todo, objetos ovni, no identificados, pertenecés a un grupo también, no, viste, ya vamos a contar la historia de Juancito, nos encantaría, no, así que si necesitan que alguien descubre el empacho, acá tenemos a Juancito, a Juancito, se va la remera de futsal, de futsal femenino, se va la remera de futsal, tenemos una bomba, ya tenemos cerrado el convenio con Ferreira, por lo vamos a decir, toda la gente de la ciudad, va a poder, increíble, va a poder acceder a las remeras de entrenamiento del sindicato de químicos y petroquímicos, increíble noticia, no, no sabes, aparte como están re buenas, toda la ropa que va a sacar, es Piki Pia, que se va a llamar Spiki, así que Spiki Pro, Spiki, bueno, Racing, todo lo que realicemos, lo van a poder comprar, adquirir en Ferreira Sport, nosotros los afiliados, también por casas comerciales, así que bueno, Iván, vamos a, yo voy a apretar el cursor, y vos me vas a decir basta, y vamos a sortear la chombita, la remerita, ¿te parece? Esa es la mía, pero, o no, dale, vamos a la una, a las dos, y a las tres, ping, 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 basta, basta, listo, bueno, basta, basta, Miricorio, hola, buenos días, Aldana, Javier, un saludo de Mariano Deute, Pro Fertil, quiero participar por todos los premios, me encanta la, no, me encanta la camiseta de futsal, con el 572, participo, excelente programa, saludos para todos los petroquímicos, así que Miricorio, Miricorio, ganaste la remera de futsal, tremenda, tanto la quería, te la regalamos, la ganaste, así que un saludo a Mariano Deute, Miricorio, la podés pasar a buscar, hasta las 2 de la tarde, por Moreno 62, piso 1, departamento 2, muy bien, vamos ahí, bueno, vamos con el ping pong, ping pong de preguntas, si te parece, empezamos, ¿estás listo? dale, vamos a ver, sí, bueno, nombre completo, Iván Daniel Guinness, Iván Daniel, ¿libro preferido? Libro preferido, no soy muy fanático de los libros, pero bueno, tengo uno que fue el último, inclusive me lo regalaron, cuando estaba en las Olimpiadas de Malvinas, el libro se llama Infante de Marina, de José Castellani, de un excombatiente, vos sabés que lo leí, qué lindo, bueno, Piel de gallina, no sé si está en la librería, pero le digo la verdad, bueno, son los chicos que tuvieron en la Malvinas, ¿no? su historia contó, lo leo, mirá, dos veces, tres veces, nunca te cansás, siempre, no me canso, hay algo hermoso que pasó, hermoso que pasó, no, porque en realidad, bueno, fue una guerra, pero la experiencia que él cuenta en el libro, es fantástica, te deja, te ríes a los pelos, te digo la verdad, escucharlo en primera persona, o sea que nunca pase más nada eso, ¿no? Escucharlo en primera persona, o leerlo en este caso, es increíble, porque son un pedazo de historia viva, nuestra vida, exactamente, mente, sí, no, yo, por eso te digo, yo estuve con ellos, y escuché, hablé con gente del norte, de todo el país, que vinieron, porque vinieron mucho, mucha gente, vinieron de ellos, excombatientes, y, y me invitaron, y, te digo la verdad, es una experiencia que, por ahí, muy linda, por conocerlos a ellos, y no hay que olvidarse en eso, la verdad, no hay que olvidarse, no, la verdad que no, ¿un hobby? ¿un hobby? el fútbol, me gusta el fútbol, siempre me gustó, así que, ¿hincha de? de River Play, de River, el más grande, el más grande, más o menos, más o menos, vos sos hincha de Boquita, aguanta Boquita, bueno, es la cuanta que tenemos, Javi, igual fue el play, así que todo bien, igualmente acá en Bahía, soy de, de Olimpo, de Olimpo, cómo debe estar Sandro, estoy recontento, contentísimo, mejor lugar de la ciudad, mejor lugar, este, bueno, fui criado, nací de criado, en el barrio noroeste, el barrio, noroeste, bueno, le mandamos un abrazo grande, a toda la gente, de noroeste, que nos está escuchando, del noro, son unos capos, dice, comida preferida, comida preferida, milanesa con puré, o con papá frita, qué hambre está ahora, por Dios, de carne o de pollo, las dos, las dos, no tengo, pero, la milanesa siempre, en ese orden, en ese orden, en ese orden, caseritas, mejor, más ricas son, zapatos o zapatillas, no, zapatillas, zapatos, me cuesta un peru, usarlos, en alguna ocasión especial, bueno, unos zapatitos, pero si no, no, tranquilo, sí, tiene que dar, ¿con qué personaje histórico, le gustaría tener, un mano a mano? Un mano a mano, esa pregunta, por ahí, no, no lo tengo mucho, pero por ahí, un San Martín, Belgrano, un prócero, algo del, un prócero, claro, un prócero. ¿Día o noche? No, la noche se hizo para dormir, así que el día. Exacto. ¿Un asunto pendiente? Un asunto pendiente, por ahí, viajar, conocer el país, que es muy lindo este país, por ahí, viajar con la familia, que por ahí, hace tiempo que no, no, no salimos, por asunto de trabajo, principalmente, por ahí, viste uno, pensar que tiene vacaciones, no, abocamos igual, por lo menos yo, soy así, no sé, seguir trabajando, tal cual, tal cual, seguir trabajando, pero bueno, me gustaría conocer, un poco más el país, con mi familia, ¿no? ¿A qué lugar no volvería? No, no tengo, no, no, la verdad, no, no tengo, no, no sé, hay que responder, tenerte en ese sentido, no, no hay lugar que a vos no te guste, digamos, en los lugares siempre sacas algo positivo. Claro, algo para destacar, bueno. Siempre, siempre uno de los lugares saca lo mejor, por ahí, de cada lugar, igual volvería, ¿entendés? No, no, no tengo eso. ¿Un mensaje en épocas tan difíciles? Hay un mensaje, bueno, hoy, lo que está pasando en el presente, ¿no? Por este COVID, el mensaje es decirle a todos en general, cuidarse, distanciamiento, usar el barbijo, si ellos se cuidan, me cuidan a mí, y viceversa, esto es así, pero hay que cuidarse, porque la verdad es, se está llevando lamentablemente mucha gente, que no es joda, así que, más de cuidarse, que cuiden todas, sí, cuidando a uno también cuidas al otro. Tal cual, tal cual. Exactamente, tal cual, por eso le digo que, si ellos se cuidan, me cuidan a mí, yo los cuido a ellos, porque uno anda en planta también, y hay que cuidarse, no queda otra, hasta que tengamos toda la vacuna, y va a seguir esto, yo creo que va a seguir, va a quedar instalado, no va a quedar otra que cuidarse. Totalmente. Así es. Bueno, Iván, agradecidísimos inmensamente, por estos minutos, bueno, desearte un feliz día del padre, que pases un excelente fin de semana, con tu familia, decirte que sos una excelente persona, excelente trabajador, y un excelente dirigente, hemos compartido varios asados, y varias, bueno, movidas juntos, tanto paros, como recorridas, y decirte, bueno, que sos una excelente persona. Sí, en la buena, en la mala, estamos juntos, en la mala. Tal cual. Bueno, te agradezco mucho, te agradezco la invitación, conocer a Aldana, que no tengo el gusto, así que, y bueno, desearle a todos los compañeros afiliados, en general, que tengan un feliz día del padre, y un buen fin de semana. El gusto es mío, muchas gracias por este momento, y te mandamos un abrazo grande. Te mandamos un fuerte abrazo, Iván, a vos, a tu familia. Igualmente, gracias. Seguramente el perrito ahí, Guiñi, está escuchando, un excelente compañero también, el hijo de Iván, es un personaje, el perrín, lo quiero un montón. Bueno, abrazo enorme a la familia, así pasó Iván Guiñi, secretario de Relaciones Institucionales del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, pasaron 46 minutos de programa. De programa. Uno, once, no, pasaron una hora y cuarenta y seis. Increíble, ya nos vamos. Vamos a una tanda. Estamos hoy con todo. Justo me habló Cris, por eso, me dice tema. Tema. Y volvemos. Volvemos.